hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy es una deliciosa panela oreada que es de atemajac de brisuela que es un pueblito que está en la sierra madre de jalisco van a ver qué rica está aquí está la lista de los ingredientes es importantísima la salsita también bueno a esta es una panela semi oreada es decir que está ya con un tiempo de maduración no está muy fresca y eso la hace más sabrosa aún bueno vamos a sacar unas rebanadas gruesas para preparar nuestro platillo de hoy y las vamos a dejar aquí ya listas y nos vamos a hacer la salsa la salsa lleva tomate de este verde de hoja que vamos a lavar y también necesitamos chile jalapeño y chile poblano todo esto lo vamos a asar en un comal y ya que está asado y frío lo que vamos a hacer es quitarle la piel al chile poblano las semillas y el cabito y lo vamos a trocear también el chile jalapeño hay que trocearlo yo estoy usando nada más uno pero pueden ponerle todos los que quieran vamos a necesitar dos ajos para esta cantidad de salsa y también un poquito de agua más o menos media taza un tercio de taza ahí le van a ver ahorita bueno vamos a poner primero en la licuadora en el molcajete o en un traste para poner la licuadora de inmersión chiles ajo y sal de mar un poquito de agua solo para poderla licuar como ven no fue mucha agua fue cosa de un cuarto de taza licuamos esto que quede pues bien molido sobre todos los ajos y una vez que ya lo tenemos molido a nuestro gusto pues le vamos a agregar los tomates que están asados y aquí le pueden agregar un poco más de sal de mar si quieren o pueden ponerle un toquecito de azúcar o más agua según lo flojita que quieran su salsa y lo licuamos o lo molcajeteamos como quieran y una vez que ya está como que dice martajada que no está muy muy molida que está que hay todavía trocitos hay que rectificar el sazón esta salsita está muy ácida entonces para neutralizar la acidez le voy a poner una pizca de bicarbonato mezclo bien y espero un ratito para que haga el efecto y pues ya quedó ya adiós acidez ya está bien rica y nos vamos a la estufa tenemos una sartén caliente a la que le vamos a untar unas dos gotitas de aceite y aquí vamos a poner nuestra panela a que se cueza o que se funda la vamos a dejar con el fuego de la mitad un poquito para abajo para que se haga a fuego lento y que no se haga un charco de panela por eso necesitamos una panela que esté semi oreada o sea es decir algo algo avejentada para voltearlo la palita también la vamos a untar con aceite con lo que quedó de lo de la sartén y volteamos como ven no está tan difícil la volteada de inicio y aquí lo que vamos a hacer es regresarla al fuego porque yo la saqué la traje a la mesa para voltearla aquí la regresamos al fuego y aquí ya la vamos a dejar de fundida al gusto en lo que se funde la panela yo voy a preparar el plato le voy a poner la salsa por abajo hacer como una un campito de salsa y miren a mí me gusta cuando ya está toda bien hecha bien bien cocida pero que todavía no está hecha un charco que todavía puede mantener la forma y entonces ya vámonos al plato vean qué ricas cebras esto sabe delicioso y más si se lo comen calientito también pueden poner la salsa caliente le dan un toquecito de microondas ahí sabe riquísimo riquísimo pero ya que acabamos de poner aquí todas las cebras ya tenemos las tortillas listas calientitas y le vamos a poner una pequeña guarnición de cilantro en hojitas no picado y cebolla blanca picada unos rabanitos cambray para morder y van a ver qué ricos tacos se hacen deliciosos aquí ya nada más la partimos y van a ver y si no la quieren servir con demasiada salsa pues pueden poner primero la panela y ponerle por encima la salsa que les cuento yo ya me imagino que se le están saboreando y ya saben cómo se la van a servir pero bueno yo aquí les digo su panela la salsita por encima cebolla hojitas de cilantro rabanitos tortillas calientes y si quieren y tienen unos frijoles recién cocidos sírvanse en un plato el frijoles con caldito y se hacen sus tacos de panela fundida con su salsa verde cebolla cilantro y una mordida al rabanito y van a ver se van a acordar de mí cuando se lo estén comiendo riquísimo y desde mi cocina le mando saludos cariñosos a magui martínez hasta tamaulipas a tomasa floripés reyes garcía que nos ve en perú a nora flores hasta laredo texas a josé enrique mangual que nos ve en puerto rico muchísimas gracias por acompañarnos y gracias también a los más de 200 mil fans que tenemos en el canal qué tal si cada uno nos regala un me gusta para esta receta sería fantástico verdad y bueno les pido por favor que recomienden el canal que nos dejen sus comentarios y si no están suscritos o todavía no nos siguen en recetas de luzma invitadísimos a hacerlo esto es para todos un abrazo bye gracias